Quédate en la casa, que en la iguana nos quedamos contigo para informarte. Vamos por favor nosotros entonces al concepto, todo esto nos lleva al concepto de hegemonía. El hegemón es el portador del poder. Yo repito esta definición. El hegemón es el portador del poder. Para el liberalismo y su postura multilateral se ejerce mediante la penetración de mensajes en el espectro tecnológico y cultural, en la psique individual y en el imaginario colectivo. Por eso yo insisto con el fenómeno Hollywood o incluso en nuestros días con el fenómeno Netflix. Importante fenómeno para la vehiculización, para vehicular mensajes hegemones. Algunas veces de forma escondida, oculta o en todo caso en forma no directa. En el contexto actual, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, representa una ruptura a la hegemonía tradicional carente de una teoría o paradigma teórico. Para entender el concepto de hegemonía hay que partir de una categorización sobre los tipos de sociedades que impone la visión occidental, civilizados, bárbaros y salvajes. Esto también hay que decirlo, no tiene absolutamente nada de nuevo y ya vienen estas categorizaciones del imperio romano donde ya se veía al otro, incluso los griegos también antes de los romanos. De ahí viene la palabra bárbaro, bá, 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 bá. La palabra bárbaro viene de la onomatopeya, bá, 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 es decir, aquellos que no poseían lenguaje. Así mismo cuando, si me permiten ustedes, los bárbaros, ahora sí estadounidenses, comedores de McDonald's, bombardean Irak y acaban con toda la génesis de la civilización. Lo hacen porque están atacando supuestamente a los bárbaros, es decir, hay una especie de patas arriba en qué significa ahora ser bárbaro y quiénes son los bárbaros. Los primeros, entonces, los civilizados serían los occidentales, es decir, los blancos provenientes de los Estados Unidos o provenientes de Europa. En la segunda definición, están, es decir, los bárbaros, están los orientales, que son los amarillos, los brick, serían una especie de bárbaros. Y después están los salvajes, que para esta lógica hegemona de Washington seríamos nosotros, los habitantes y los gobiernos que hacemos parte del sur del mundo. Bajo esta categorización se impone entonces el discurso de que existe una sola civilización posible, una, una, que son los blancos europeos y estadounidenses. Y se acepta así, y, perdón, aceptar la diversidad de civilizaciones significaría la desintegración del sistema colonial, palabra fundamental, por favor, el sistema colonial, y su hegemonía. Puede entenderse por qué la aceptación y promoción de la diversidad y las disidencias como un valor común y colectivo están satanizadas y hostigadas principalmente en nuestros países del sur del mundo. Debemos pensar en la persecución a los indígenas, en la persecución a los indígenas, vean lo que están pasando, por ejemplo, en países como Colombia, como Brasil y como Chile. Todo esto nos lleva entonces a nosotros al concepto de multipolaridad. Este concepto plantea que diversos polos o diversas potencias determinan el acontecer político, geopolítico y en el ámbito de las relaciones internacionales. Según el autor que nosotros estamos analizando, siguiendo el autor sobre el cual nos estamos soportando hoy día, insisto yo, el ruso Alexander Dugin, es algo inminente la multipolaridad y más aún no es una realidad que se pueda tomar como simple dogma porque se desconoce lo que podría ser realmente en la práctica. La visión multipolar se opone al dominio militar norteamericano del mundo con bases militares norteamericanas en todas partes, excepto en suelo norteamericano. La multipolaridad se opone a la hegemonía ideológica, oído al tambor con estos conceptos, la multipolaridad se opone a la hegemonía ideológica como globalización, liberalismo y derechos humanos. Hay que decir que es pluriversal, repito este concepto, es pluriversal, concepto creado por Karl Schmitt. Bueno, Karl Schmitt, un filósofo alemán que fue por cierto sostuvo las teorías jurídicas, nada más y nada menos que Adolf Hitler. Karl Schmitt que se fundamenta en la teoría de Thomas Hobbes, en la teoría jovesiana, y es precisamente este autor, polémico autor, Karl Schmitt, que habla del concepto pluriversal. Si en el universalismo solo existe un único concepto de normas y valores, pluriversal, significa libertad de movimiento en distintas direcciones, sin una medida única para toda clase de sociedades. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.